Los Trageria Este programa es presentado en idiomato tranqui O, o bueno, algo así Amor adivina ¿Tu primo se va de la casa? Juanito, no sabes nada Acabo de ganar el trono de hierro ¿El trono de hierro? Sí, el concurso de CrossFit al que voy y ahora soy la reina Hasta que volvamos a competir de nuevo el año que viene Entonces ahora no solo eres presidenta de tu colegio de cuarto a quinto curso Señorita deportes, mi simpatía intercolegial, dama de honor de 20 bodas y ahora reina de tu grupo de CrossFit Y madre de mis dragones, no lo olvides ¡Hay que celebrarlo! ¡Obvio! Tú llama a todos tus amigos mientras yo pido comida y bebidas para la fiesta ¡Vecina! Empezó a hacer frío ¡Vecino! ¿Cómo estás? Se ve súper pálido ¿Está bien? Estoy así por la falta de sueño, vecina ¿Si ve qué hora son? No son ni las once ¡Exacto! Yo necesito dormir desde las nueve porque me levanto a las cuatro treinta para caminar ¿Y ese quién es Juanito? Es mi vecino, es un fastidio No le gusta nada el ruido porque siempre sale a la madrugada a caminar vestido de blanco ¡Ah! Es un caminante blanco Así que por favor me apaga la música y termina con el alboroto ¿Y si no qué? Buenas noches ¡Obran la puerta en nombre de los viejos y nuevos dioses! Se quedaron helados, ¿verdad? ¡Boldo, quédate aquí! Manténla cerrada ¡Boldo! 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 ¡Boldo!